Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este jueves se presenta en la Fundación Euroárabe el libro Testigos de la Memoria, de nuestro compañero y periodista Rafael Guerrero, que dirige el programa La Memoria en Canal Sur Radio, un espacio pionero dedicado a la memoria histórica. Este trabajo recoge 21 entrevistas humanas a víctimas y represaliados de la guerra civil y de los campos nazis. Le damos ya la bienvenida a nuestro compañero, Rafa. Encantado, Almudena. ¿En tu opinión qué aporta este libro? Que por ejemplo no hayan aportado otros dedicados a la memoria histórica. Bueno, es un trabajo periodístico, pero un trabajo periodístico que se funde también con la historia. Hay una corriente historiográfica ahora que se llama La Historia del Tiempo Presente, que reivindica lo que es la memoria oral para construir el relato histórico. Yo añado que ese relato histórico escuchado de Viva Voz, en este caso ya he leído, pero se escuchó de Viva Voz en el programa, lo que aporta es una humanización del relato histórico. De modo que eso se ha puesto en valor de la memoria oral, pero por otra parte también y fundamentalmente es el reconocimiento y el homenaje a las víctimas que tanto sufrieron en el franquismo y sus consecuencias ya en forma de exilio, campos nazis, etcétera, etcétera. Hablando de esas víctimas de mala atención, bueno, no sé, no explícanoslo, porque hay un apartado dedicado a la Iglesia. Sí, abro el libro precisamente con la memoria de la Iglesia. La Iglesia también tiene su memoria histórica. Yo he elegido aquí varias entrevistas que hice a destacados historiadores de la Iglesia, todos ellos religiosos, que han aportado lo que supuso, desde un análisis interno de la Iglesia, lo que supuso el nacionalcatolicismo. De modo que yo creo que es una aportación interesante, incluso también hay uno de ellos que fue miembro, consultor, mano derecha de Pablo VI en la oficina para las beatificaciones, se llama la causa de los santos en el Vaticano y cuenta cómo durante los papados de Juan XXIII y de Pablo VI, pues la Iglesia no quiso saber nada de canonizaciones y beatificaciones, cosa que sí luego ocurre cuando la Iglesia, institución vaticana, se convierte en más conservadora, digamos. Rafa, has comentado que son entrevistas orales, te has acercado allí, has hablado con ellos, te has acercado a lugares donde se ha vivido el sufrimiento, ¿no? Una experiencia... Sí, especialmente una experiencia para mí también ha sido el recorrer con ellos con cinco entrevistados que fueron andaluces en los campos nazis. Recorrí con ellos el campo de Mauthausen con motivo del 63 aniversario de la liberación en mayo de 2008 y, bueno, fueron momentos realmente emotivos el ver cómo esos nonagenarios que recorrían de nuevo aquellos parajes recordaban el sufrimiento tan inmenso que habían tenido siendo jóvenes, ¿no? No podemos olvidar que fueron muy pocos los que sobrevivieron, pero en aquella felicidad que supuso la liberación, pues bueno, para ellos pues es una liberación y pueden contarlo. También creo que entrevistaste a un granadino. Uno de ellos es un granadino. Lamentablemente murió una semana después de aquel viaje a la vuelta. Él era de Canílez, José María Villegas, y murió en Baza, que es donde ya vivía. Un personaje, absolutamente un personaje. Este hombre tuvo, bajo sus órdenes en la batalla del Ebro como teniente, tuvo al mariscal Tito, al que sería presidente de Yugoslavia durante tantísimos años, ¿no? Y luego, a la vuelta ya, cuando ya fue liberado del campo, en este caso él no estuvo en Mauthausen, sino en Buchenwald, a la vuelta él llegó a ser el jefe de los comandos operativos en el exterior de la CNT con base en Toulouse. Él llegó a atentar contra, en una cosa que se sabe un poco, no se ha publicado prácticamente, un atentado que sufrió Franco en el paso de Meirás, una bomba que tiró de una violeta. ¿Y fue este hombre? Este hombre, sí, sí, sí. Y luego este hombre entraba cuando quería y podía, era muy temerario, entraba en España en los años 45, 46, pero hasta arriba, con su gabardina llena de metralletas, de bombas y demás, para sabotear al franquismo. Esas cosas nunca nos enteramos porque el franquismo aplicaba una censura férrea sobre ese tipo de cosas, no podía hacer autocrítica. Y toda esta gente que has entrevistado, ¿qué opinan ellos? Bueno, hay algunos ya muertos, pero ¿qué opinan ellos de este presente? ¿Ellos están dolidos porque piensan que les hemos olvidado? Sí, sí, yo creo que sí, pero por encima de todo, ellos lo que tienen es la necesidad de contar, de contar su verdad, ¿no? De contar lo que, de desahogarse. No es verdad eso que tanto se dice, de determinadas instancias, de que aquí hay revanchismo, rencor, para nada. Yo no he encontrado y he entrevistado, creo que ya deben ser unos 100 o más de 150, por ahí, personas mayores de este tipo, todos ellos víctimas del franquismo, y no he encontrado en ellos ni un atipo de rencor. Es decir, es una cosa que es muy importante reseñar, ¿no? Bueno, pues ya tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Rafael Guerrero, por estar aquí con nosotros. Y como dijo el periodista Edward Burros, buenas noches y mucha suerte. Muchas gracias, Almudena. Encantado de estar aquí.